Ochoy, ven a la tienda y compre tortillas Apenas me hice el té ¿Qué? Nada Poster Y me traes el cambio, ¿eh? Porque tienes la costumbre de quedarte con el cambio Ok Ochoy, espérate Te traes un galón de leche porque ya no hay leche Ok Oh, ¿y sabes qué? Y te traes unos y tomates porque también ya se acabaron Y cilantro, y cebolla Tengo como unos 4 limones también ¡Ah! Y un jamón para el sandwich Oye, mamá, espérate ¿Y por qué no me haces un shopping list o algo? ¿Shopping list? ¿Para qué quieres shopping list? ¡Si ni es tanto! ¡Eres joven, cabrón! ¡Aquí está tu shopping list! Acuérdate Tortillas, leche, jamón, cilantro, cebolla, jitomates y limones Mamá, se me va a olvidar algo ¡Apúntalo! ¡Tenemos hambre! Ok Tortillas, leche, limón, cebolla, jitomate Cilantro, limones, leche, cebollas ¿Aló? Mijo, hey, hey mijo Te compras un cereal que es como saludable Es porque tu tía fue al doctor y le dijo que un cereal especial es bien saludable y que le ayuda a perder peso y yo también quiero perder peso ¿Y cómo se llama? Pues no me acuerdo cómo se llama Pues no me acuerdo cómo se llama Era como algo especial, no sé ¿Especial? ¿Special qué? ¡Ah! ¡Esa! ¡Esa! ¡Cómprate esa, mijo! Mamá, yo no creo que ese cereal debe estar bien saludable ¿Pues qué no te estoy diciendo que tu tía fue al doctor? Ok Hey Tortillas, tomate, leche, cilantro, cebolla, limones, jamón ¿Cuántas cebollas? ¡Oh! ¿Cuántos limones? ¿Cuántos tomates? ¿Esto es cilantro? ¿Cuál jamón? ¿Cuántos tomates? ¿Cuál jamón? ¿Cuál jamón? ¿Cuál jamón? Cinco Un 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 ¿Unero o una? No se quiere perder peso Andá, hay que hacer dos cosas Gracias, mi hijo Ey, ¿y las tortillas? ¿No son allí? ¿No? ¿Aquí no están? ¡Pues decúmplalos! Ay, sabes que de una vez traes unos huevos Y también traes unas tosadas para hacerte una ¡Ah! Te traes tuna También traes una mayonesa para meterla en la tuna También me buscas por una aspirina ¡Activa! Nomás por...